Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy traemos con ustedes el reporte de la siguiente página de phishing mejor conocido como suplantación de identidad. La página se hace llamar www.gozatmx.com y si pueden ver no cuenta con certificado de seguridad, es decir, todavía no lo han adquirido, pero posiblemente lo compren y le cree mayor confianza a las personas. Si se dan cuenta es exactamente igual a la página del SAT, únicamente cambia en dos apartados que indica hasta acá arriba, que es el pago online y la declaración. Aparecen incluso en verde para que las personas sea lo primero que visualicen. Si vemos la página oficial del SAT, podemos observar que no nos da estas alternativas, nos dice personas y empresas y de igual forma cuando vamos a hacer la presentación de la declaración nos tenemos que meter en declaraciones y seguir todo el proceso de autentificación en el cual nos solicita nuestro RFC, contraseña, así mismo la firma si es que la tenemos. Pero esta página falsa no nos da esas alternativas. Nos dice, por ejemplo, pago online, en el cual nos manda a un formulario que en ocasiones aparece en español y otras en inglés. Si lo vemos dice formulario de pago. Esta es la forma más rápida y segura de pagar en línea. Nos dice los datos, en este caso fiscales, la dirección, etcétera, teléfono, correo, demás y el tipo de tarjeta. Esta información más que nada, más que depositarles un monto a ellos, lo que quieren es el robo de datos bancarios. Cuando ustedes ingresan el tipo de tarjeta, el nombre del titular, el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, les están proporcionando todos los datos posibles para que puedan hacer fraudes de cualquier naturaleza. Esta información es muy delicada. Si nos regresamos, podemos ver en declaración que nos dice que esta es la forma de declaración y que podemos introducir únicamente nuestro RFC para poder llenar el formato de declaración. Esta no es la manera en la que se presenta. La declaración ya sea mensual o anual se presenta en la página oficial y se tiene que hacer, como les mencionaba, todo el proceso de ingreso a la plataforma. ¿De acuerdo? Si podemos ver, lo que ellos hacen es que todo lo demás sí es exactamente igual para que si la gente tenga esa duda, si está en la página oficial, si ustedes se meten aquí, por ejemplo, vamos a darle genera tu factura, entonces nos manda a la página oficial que sí existe. ¿Por qué? Porque todo esto es real, excepto la parte de aquí arriba y los enlaces a los que ellos nos mandan. Este tipo de páginas se está dando mucho de acuerdo a la constante facilidad que se les da a los usuarios de que hagan sus pagos a través de portales bancarios de su pago de impuestos, pero obviamente esta no es la página oficial. Cuando ustedes quieran hacer cualquier tipo de trámite, únicamente tienen que ingresar a www.sat.gov.mx. No hay otra página, no hay diferentes ligas. Esta es la única, real y oficial. Tengan mucho cuidado porque están surgiendo bastantes enlaces con nombres muy similares en los cuales cambia un guión, un punto, etcétera, y la gente llega a tener esa confusión. Sobre todo para usuarios nuevos que desconocen cómo es que se maneja el pago de impuestos o la presentación de la declaración. Así que por favor difundan este vídeo con familiares y amigos para evitar que más personas caigan en este tipo de fraudes. Gracias por ver este vídeo.